Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con la marca japonesa Honda porque así fue la experiencia de Max Verstappen con el primer Fórmula 1 de la marca Honda que ganó una carrera en la máxima categoría y bueno, como sabemos el holandés probó el Honda modelo RA 272 de la temporada 1965 con motivo de la reciente edición del Gran Premio Japón y bueno, ¿qué les parece si hablamos de aquello? Bueno, con motivo de la reciente edición del Gran Premio Japón la marca local Honda quiso brindar una oportunidad única a su corredor más destacado el holandés Max Verstappen con una experiencia de conducción a los mandos de uno de los monoplazas más emblemáticos de la automotriz nipona, es decir, aquel que consiguió la primera victoria del equipo japonés en una carrera Fórmula 1 y bueno, Max Verstappen es el piloto que le ha dado a Honda sus primeras victorias desde el Gran Premio de Hungría del año 1006 bueno, precisamente con el británico Jenson Button al volante ha podido experimentar lo que se siente al volante un monoplaza de Fórmula 1 del año 1965 el elegido fue el modelo RA 272 que ganó el Gran Premio México del año 65 con el estadounidense Richie Geinter a los mandos un día histórico que supuso la primera victoria para Honda en la máxima categoría del automovilismo mundial bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao